María del Carmen Sánchez, ya más de 100 años tengo. ¿Cuántos hijos tiene mamita? Trece hijos, ese señor. ¿En qué ha trabajado usted? Digamos así, cocinando para el esposo, yendo con la comidita donde trabajaba él. Así trabajaba, así con animalitos en la chacalería, sembrando maicitos, achiritas, así reservando, en eso trabajábamos. Todos comíamos, señorcito, como éramos pobres, así de plata. No había nada, sino había que sembrar alguna cosita para comer, así sembrando cositas, navitos, alberjitas, así comíamos. Nosotros somos muy agradecidos por nuestra mamita. Ella me daba así una ollita de arrozito, con un huevito, para que vaya comiendo yo al trabajo. Y jalaba una tonquita, pues era bonito. Mi mamita nunca me hizo faltar nada. Lo mismo mi papá. Esta casa fue regalada a mi abuelita, a la mamá de mi mamá. Y entonces aquí ha sido siempre la vivienda donde nosotros nacimos, todos los hijos. Y entonces por esa razón nosotros, o sea, somos, frecuentamos aquí este barrio y todos estamos reunidos en este sector. Y lo que yo puedo comentar de mi mamá, que siempre ha sido, o sea, preocupada de toda la familia, de todos nosotros. Y yo verdaderamente me fui a radicar en Canadá, me fui de los 17 años. Yo muchos años me he pasado aquí en Jirón. Bien, reitero, nos controlaba a nosotros. Mejor dicho, nos daba duro, primeramente a quienes están hablando. Con el nervio, sacaba de la cintura, tenía un nervio, buen nervio tenía. Que no querían hacer caso, sacaba el nervio, nos daba duro. Yo soy nieta, pero a mí, a mi primo Mauricio y a mi primo Franklin, que ella nos crió cuando nuestros papás tuvieron que emigrar al exterior. Como también le crió a mi prima Miriam, a mi primo Franklin, que fuimos criados por nuestra abuelita, y le doy gracias. Cuando yo tenía ocho meses me dejaron aquí, ellos emigraron a Canadá, y mi abuelita me crió. Entonces ahora le tenemos presente todavía aquí a mi abuelita en vida, y es muy lindo, muy gustoso para todos nosotros. La familia está conformada por trece hijos. Cinco ya fallecieron y quedan ocho hijos. Tenemos ochenta y seis bisnietos, cuarenta y tres nietos, y diecinueve tataranietos. Todavía nos enseñó también mucho respeto a todos, y también la salutación, que saludemos bien duro, no despacio. Le teníamos miedo a mi mamá, porque mi mamá era bien recta, bien fregada. A todo el mundo tiene que saludar, ser educado. Hoy nos hemos criado bien, bien, y gracias a Dios. El día que no visita a un hijo acá, la casa se molesta. Cuando no llega un hijo acá a visitarle. Entonces eso yo les pido nada más a toda la familia, que siempre estemos visitando a mi abuelita y no se sienta sola aquí en el hogar. www.agiras.net.es El portal de Girón